Con lo mejor de la música colombiana, manitas Colombia, manitas Colombia Con lo mejor de la música colombiana, manitas Colombia, manitas Colombia Con lo mejor de la música colombiana, manitas Colombia, manitas Colombia Con lo mejor de la música colombiana, manitas Colombia Con lo mejor de la música colombiana, manitas Colombia Manitas DJ Miguel Ángel Niño Miguel Ángel Niño Manitas DJ Miguel Ángel Niño Quisiera tenerte en mis brazos, hermita muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos, hermita muy cerca de mi corazón Miguel Ángel Niño Manitas Miguel Ángel Niño Miguel Ángel Niño Miguel Ángel Niño Manitas DJ Miguel Ángel Niño Miguel Ángel Niño Miguel Ángel Niño Miguel Ángel Niño Miguel Ángel Niño